Hermanos queridos, esta es la casa de Jesús y por eso también es la casa de la Santísima Virgen María. Les invito a que nos sintamos recibidos por ella, nos sintamos amados por ella, que a los pies de la cruz nos acogió como verdaderos hijos. Por eso también le cantamos, Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Que se abran esas bocas. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Aunque parezcan tus pasos. Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. A ver cómo es. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Mis hermanos, por estos días nuestra parroquia de Santo Domingo, podemos decir que irradia amor a la Santísima Virgen. La novena de Nuestra Señora del Carmen, El rezo cotidiano del Santo Rosario, las imágenes tradicionales, bellísimas, de Montpós, que son expresiones de cariño hacia la Virgen María. Esa es la atmósfera que respiramos en este momento. Pero hay una preocupación, hay algo muy importante. Y es que tenemos que descubrir cuál es el lugar de la Santísima Virgen dentro del conjunto del plan de salvación. Porque ella, con gran humildad, se miró a sí misma como una servidora. Es verdad que nosotros la llamamos Madre y la llamamos Reina, porque lo es. Pero no se nos debe olvidar que ella es servidora. Servidora de qué? Del plan de salvación. Servidora de quién? Servidora del Señor. Por eso, en estas predicaciones, en estas enseñanzas que vamos a tener estos días, cada día vamos a desarrollar un tema. Y el tema especial para hoy se llama Una mirada cristológica. A la Santísima Virgen María. Cristológica. Mirada cristológica quiere decir que nos va a servir de referencia y nos va a servir de luz y nos va a servir de fundamento el misterio de Cristo. Porque estamos convencidos de que en esa luz, en la luz del misterio de Cristo, es donde mejor se puede reconocer el lugar de María, la vocación de María y también la obra que ella realizó. Así que ese es el título muy elegante que tiene esta predicación. Una mirada cristológica a la Santísima Virgen María. Sobre todo, sin necesidad de ser agresivos ni de ser violentos con nadie, tenemos que quitar esa idea de que los católicos nos idolatramos a la Virgen. Esa idea hay que acabarla. Nosotros amamos, veneramos, aprendemos de la Virgen. Recurrimos a ella como una intercesora. Lo mismo que usted hace en sus comunidades y en sus grupos de oración. Si usted tiene una necesidad en su familia, seguramente le dice a alguna amiga, usted le dice, mira, te voy a recomendar una oración porque tengo un hijo muy enfermo. Usted le dice eso a una amiga suya. ¿Por qué le dice eso? Porque usted sabe que la unión de oraciones es fuerte. Entonces, María es para nosotros una intercesora, un modelo de fe, una maestra de vida cristiana. Todo eso es María, pero jamás debemos pensar y no podemos permitir que se diga que nosotros idolatramos a María. Jamás. Esa es la importancia que tiene el tema de hoy. porque cuando uno aprende a mirar a la Santísima Virgen dentro del misterio de Jesucristo, a la luz del misterio de Jesucristo, uno se da cuenta que en ella lo que nosotros estamos teniendo es una gran aliada. Ella es una gran aliada en la vida cristiana. Ella es verdaderamente hermana, madre, maestra, intercesora, pero todo eso lo aprendemos cuando relacionamos a María con el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Es la importancia que tiene este tema. así que de hoy en adelante si alguna persona te viene a decir ustedes los católicos son idólatras, ustedes idolatran a la Virgen María, de inmediato tú le vas a responder nada de eso. Nosotros tenemos una mirada cristológica al misterio de María, a la Virgen María. Mientras el otro averigua que es la mirada cristológica, ya entonces usted tiene esa tranquilidad y tiene ese gozo de saber que ella es discípula del mismo Señor Jesucristo del que nosotros somos discípulos. ¿Cómo vamos a organizar nuestro tema? Porque aquí ya termina la introducción, lo que he dicho hasta ahora es la introducción. Ahora ya vamos con el tema Mirada Cristológica a la Virgen María. El tema tiene tres partes. Veo que hay algunas personas que están tomando sus apuntes, eso me alegra mucho, porque yo sé que el Espíritu Santo cuando uno asiste a un retiro, cuando uno va a una peregrinación, cuando uno escucha una predicación, el Espíritu Santo siempre va completando y mejorando lo que diga el predicador. De manera que aquí lo más importante no es este servidor, lo más importante es lo que el Espíritu Santo te va mostrando allá en tu corazón. Tres partes tienen esta charla. en la primera parte vamos a hablar de lo que se llama opción fundamental. ¿Qué es una opción fundamental? ¿Qué es otra manera de hablar de cuál es el centro de una vida? Porque toda vida humana tiene un centro, toda. y ese centro que tiene la vida humana es lo que se llama la opción fundamental. Es el tema número uno, opción fundamental. O la primera parte, digo mejor. Segunda parte, vamos a mirar algunos pasajes de María en el Nuevo Testamento. María en el Nuevo Testamento, para darnos cuenta cómo en ella también hay una opción fundamental, como en toda persona humana, una opción fundamental. Pero no nos vamos a inventar nada, sino que nos vamos a la Sagrada Escritura, particularmente al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento buscamos cuál es la opción fundamental de María. Tercer punto, tercera parte de nuestra predicación, vamos a ver qué consecuencias, o si digo mejor, qué frutos trae la opción fundamental del corazón de María. porque toda acción tiene unas consecuencias, incluso en física, no estoy hablando de cálculo, sino de física, en física se estudia que toda acción tiene una reacción, en filosofía se dice que toda causa tiene un efecto, y aquí vamos a hablar de cómo toda opción tiene unas consecuencias y trae unos frutos, y Jesús dice por los frutos los conoceréis, entonces esas son las tres partes, primero hablamos así en general de opción fundamental, segundo punto, vamos a hablar de textos del Nuevo Testamento para aprender cuál es la opción fundamental de María, y tercer punto, cuáles son los frutos de esa opción fundamental que ha tomado ella, esa es la predicación de hoy, con el favor de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, vamos a disfrutar de la palabra de Dios, yo le digo mucho a mi gente, cuando vamos a la iglesia, tenemos que tener una actitud de discípulos que aprenden, pero también tenemos que tener la actitud del que va a una buena comida, a un buen banquete, porque en este lugar se sirve la palabra de Dios para que tú te alimentes, y esa es comida sana, y en este lugar sobre todo cuando se celebra la Eucaristía se ofrece el cuerpo y sangre de Cristo que es manjar de ángeles, entonces venimos también para deleitarnos en el amor de Dios, en la hermosura de su bondad, entonces son tres partes, vamos primero a hablar de lo que es opción fundamental, opción fundamental, acuérdate las tres partes, yo insisto y repito porque me gusta que la cosa quede bien clara, opción fundamental, luego los textos de la Biblia y finalmente los frutos, cuáles son las consecuencias de la opción de María, entonces hablemos de la opción fundamental, podemos decir que toda vida humana tiene una escala de valores, hay cosas que son más valiosas que otras, eso es una escala de valores, podemos también decir que toda persona humana tiene lo que se llaman unas prioridades, normalmente una persona siente que en su vida la familia es una prioridad, pensemos por ejemplo en el caso de una persona que le sale un buen trabajo pero ese trabajo está tan lejos que casi no va a poder ver a la familia ahí se le da un conflicto de valores porque tener un buen trabajo y ganar buen dinero está bien pero tener a la familia disfrutar la familia ayudar a los hijos también está bien entonces se presenta un conflicto de prioridades y cada persona define de una manera o de otra esos conflictos yo supongo que la mayor parte de la gente si se presenta un conflicto como este entre trabajo y familia la gente a menos que esté demasiado demasiado necesitada de dinero dice yo no quiero perderme a mi familia eso se llama una opción ha tomado una opción pero allá te van a pagar tanta plata es verdad pero yo tengo que tomar una opción y la opción que yo he tomado es yo prefiero estar cerca de mi familia como me decía una vez una señora que tenía un trabajo muy bueno pero eran demasiadas horas y entonces me contó voy a renunciar me dijo y le pregunté pero porque si es el mejor trabajo que has tenido en toda tu vida y ella me dice me estoy perdiendo demasiadas cosas de mis hijos ella tuvo que tomar una una que opción entonces si están despiertos si están despiertos tuvo que tomar una opción y uno toma las opciones de acuerdo con las prioridades que tiene quizás hay otras personas que dicen yo mejor me dedico a hacer plata que eso uno con plata después no le va a faltar entonces toma una opción diferente con cada opción que nosotros tomamos le vamos dando un rumbo a nuestra vida tu vida no está escrita en ninguna parte nosotros los cristianos estoy hablando cristianos católicos por supuesto nosotros los católicos no somos fatalistas que es el fatalismo es la idea de que ya la vida está escrita y que ya uno tiene que seguir el libreto de esa vida que le tocó vivir los cristianos no somos fatalistas tu vida no está escrita tu vida depende de las opciones que tú vas tomando si una persona por ejemplo toma una opción primero el dinero acomode el lugar y llega alguien y le dice pues si te gusta mucho el dinero yo tengo una manera muy fácil para que ganes mucho dinero porque no te dedicas a cultivar esta matica de coca para que tengas mucho dinero esa persona ha hecho una opción pero en el momento en el que esa persona empieza con ese cultivo ya le dio un rumbo a su vida ya su vida tomó un rumbo entonces podemos decir que la vida humana es como una línea que tú vas dibujando con las opciones que vas teniendo los amigos que tú escoges los lugares a donde vas las propuestas que aceptas los negocios en los que entras la manera como descansas la gente a la que le tienes confianza cada uno de estos puntos es materia de opciones si tú escoges por ejemplo andar con matones esa es una opción que tú tomaste esa fue tu decisión y tu vida tomó un rumbo determinado por esa opción que tú tomaste pensemos por ejemplo en un noviazgo un noviazgo muy hermoso un muchacho que parece muy sano una muchacha muy linda ella todo va muy bien un día resulta que como el hombre le gusta la mujer la mujer le gusta el hombre este muchacho empieza a propasarse empieza a medir hasta donde puede acariciarla ella entonces le va poniendo la manito en la rodilla no ha pasado nada arribita de la rodilla se enciende una alarma naranja pero todavía no ha pasado nada arribita de arribita entonces hay un momento en el que esa chica en el que esa joven tiene que tomar una opción me voy a dejar tocar de este hombre si o no es una opción eso no está escrito en ninguna parte si esa muchacha toma la opción de dejarse tocar sus piernas sus partes íntimas sus pechos esa fue una decisión que ella tomó si esa muchacha en cambio le hace ver con claridad a ese hombre tú a mí no me vas a tocar así respétame si quieres tener algo conmigo aprende a respetarme y sabes desde cuándo desde ya y se levanta y se va esa muchacha ha tomado una opción diferente podemos suponer una cosa la muchacha que tomó la opción de dejarse tocar seguirá un camino distinto de la otra muchacha que tomó otra decisión a mí me respetan entonces no me vengan a decir cinco años después o diez años después me encuentro a la muchacha que se dejaba manosear me la encuentro con tres niños cada uno de un papá diferente y ella dice esta fue la vida que me tocó no señora a usted no le tocó esa vida el día en el que usted tomó la decisión el día en el que usted tomó la opción de seguir por ese camino usted ahí empezó a embarazarse mamita ahí fue donde empezó su historia entonces uno tiene que darse cuenta que las opciones son las que van dibujando la vida por eso repito los amigos que tú escoges la manera como gastas el tiempo mire estamos aquí hablando de un martes por la tarde martes por la tarde cinco y media de la tarde un poquito más y de pronto le preguntan a alguno de ustedes o alguna oye juancho y donde estuviste que te estaba buscando y no apareciste donde estabas no estaba en la iglesia en la iglesia no hombre pero que te pasa hombre y tú que hacías en la iglesia quien se murió no nadie se murió sino que allá en la iglesia de santo domingo están dando unas predicaciones unas enseñanzas y yo quise ir allá y ahora te metiste a rezandero te metiste a santo pues es posible que los amigos se burlen de ese juancho pero juancho tomó una opción juancho sabe que sus amigos de cerveza y de vacilón y de conversación los tiene todo el año él sabe que puede aprovechar este tiempo así está haciendo un poquito de calor porque está más o menos calientico pero él sabe que puede tomar una decisión entonces es muy importante que descubramos esto y es muy importante que todos pero especialmente los niños y los jóvenes que hay varios gracias a dios siempre me gusta que vengan los jóvenes bienvenido sean es muy importante que todos pero especialmente los niños miren como está precioso que está aquí este otro muchacho que está allá el otro ya la otra niña es muy importante que todos se den cuenta mi vida no está escrita la vida la voy escribiendo cada día y cada página que tú escribes se llama una opción tú tomaste la opción de venir a la iglesia tú tomaste la opción de conocer mejor tu fe tú tomaste la opción de ser un creyente coherente esa es una hermosa opción que tú tomaste esa opción va a dar un fruto el que toma la otra opción porque hay otras personas que toman otras opciones el que toma la opción por ejemplo de que yo voy a pasar la suave para mí eso tanta rezadera tanta cosa no yo no soy para eso yo voy a tomar la suave y tomar la suave es que es una persona que nunca aprende a orar es una persona que anda siempre con unos amigos más perniciosos que él es una persona que va a recibir una cantidad de propuestas indecentes inadecuadas improductivas las opciones van determinando tu vida de acuerdo con las opciones que tú tomas de acuerdo con las decisiones que tú tomas así se va volviendo tu vida pero por supuesto no todas las opciones son igualmente importantes no todas por ejemplo una señora por la mañana dice bueno a ver que ropa me voy a poner hoy y dice me voy a poner la blusa turquesa que tengo días que no me la pongo me la voy a poner hoy esa es una opción pero quizás esa opción no es tan importante ni tiene tantas consecuencias como por ejemplo otra opción que puede tomar esa misma mujer porque esa misma mujer puede decidir en ese día si acepto ese trabajo o no acepto ese trabajo el trabajo ese que contamos que quedaba muy retirado y que implica que ella se separe de su familia entonces hay opciones que podemos llamar son más de superficie opciones como eso las que tienen que ver con la decoración se nota especialmente en el caso de la mujer a ver que me voy a poner que areta me voy a poner si me voy a echar loción perfume me voy a echar alguna cosa esas son opciones que podemos llamar de superficie opciones superficiales pero hay opciones que son más profundas la biblia por ejemplo nos cuenta de una opción muy profunda que tomó un hombre esto está en el capítulo 15 del evangelio según san lucas quien se acuerda que parábola importante está en el 15 de san lucas excelente el hijo pródigo padre misericordioso este muchacho el de la parábola del hijo pródigo había tomado muchas opciones malas había tomado una opción de volverse un irresponsable había tomado la opción de andar con muchas mujeres había tomado la opción de creer que uno puede comprar amigos porque cuando hay plata y tienes para invitar llega mucha gente pero no son amigos tuyos son amigos de tu plata este hombre había tomado muchas opciones malas y las opciones malas lo habían ido llevando como un avión que va en picada o que va en espiral cayendo las opciones malas lo habían llevado al desastre llegó un momento en el que estaba pasando física hambre ese señor nadie le daba trabajo por ahí lo pusieron a cuidar unos cerdos y el hombre tenía pero tanta hambre que ya tenía ganas de comerse lo que le daban a los cerdos así de mal estaba fíjate que siempre hay más de una opción ese hombre hubiera podido tomar esta opción mi vida es un fracaso total que hice yo con mi vida nada yo soy un perdedor yo soy un fracasado yo me voy a matar yo me voy a ahorcar en la biblia se cuenta por ejemplo que hubo uno que se desesperó y que se ahorcó pobrecito el que Dios le haya tenido compasión quien fue el que se ahorcó Judas el Iscariote entonces el hijo pródigo hubiera podido desesperarse en un momento dado desesperado de ver que todo le había salido mal por sus opciones por las opciones que uno va tomando él hubiera podido tomar una pésima decisión y decir me voy a suicidar pero él tomó una decisión mucho más trascendental y mucho más positiva él dijo me levantaré e iré a la casa de mi padre oiga y esa decisión bendita vino a rescatarle la vida a ese hombre una opción bien tomada la opción del arrepentimiento la opción de la conversión y todo empezó de una manera inesperada viendo a unos cerdos comiendo quien se va a imaginar que mirar a los cerdos comer pueda inspirar esas ideas pero este hombre no aguantaba el hambre y él dijo seguro que en la casa de mi papá hay jornaleros que comen mejor que yo que al fin y al cabo no estoy comiendo nada y entonces tomó una decisión me levantaré e iré a la casa de mi padre una decisión trascendental trascendental entonces ya estamos viendo que hay opciones en la vida que uno toma opciones de acuerdo con sus valores y prioridades y estamos viendo que hay opciones que son superficiales pero también hay opciones que se llaman trascendentales opciones que pueden trascender es decir que no se quedan en el aquí y en el ahora sino que se proyectan en el tiempo y que tienen repercusiones a largo plazo por este mismo camino llegamos a lo que es la opción fundamental normalmente cuando una persona llega a la edad adulta llega también a una conclusión importante y esa conclusión es que hay cosas que no está dispuesto a negociar entonces se va llegando a un núcleo se llama un núcleo de valores cosas que yo no estoy dispuesto a negociar cosas que son demasiado importantes para mí para la mayor parte de las familias me refiero a los padres a las madres por ejemplo sus hijos eso no tiene negociación posible y varias veces uno les escucha decir a los papás y a las mamás uno por un hijo hasta se hace matar que quiere decir eso que es tan grande el amor que se tiene por el hijo es tanto lo que se valora la vida del hijo que hay papás que dicen la vida de mi hijo vale más que mi vida propia y hay mamás que dicen la vida de mi hijo vale más que la mía y muchas han llegado hasta el punto de entregar su propia vida por salvar la vida de un hijo entonces que quiere decir eso que a través de la vida vamos llegando a un núcleo de valores fundamentales y ese núcleo de valores uno no está dispuesto a negociarlo podemos decir que es el tesoro de tu conciencia en tu conciencia tú sabes que hay cosas que no harías jamás porque son demasiado importantes y dentro de ese núcleo de opciones normalmente hay una opción una y una sola que se convierte en la más importante de todas está en el núcleo de tus opciones pero es tan importante que se convierte en lo que se llama la opción fundamental cuando una persona llega a su edad adulta normalmente ya tiene establecida una opción fundamental a veces esa opción fundamental es una cosa muy positiva otras veces esa opción fundamental hay que ponerle un gran signo de interrogación nos cuenta la historia de la ciencia que por ejemplo hubo un hombre supremamente inteligente llamado Isaac Isaac Newton un hombre de una inteligencia absolutamente sobresaliente y a él le encantaba el estudio de la ciencia la matemática la astronomía la física su opción fundamental se volvió el conocimiento científico Isaac Newton nunca se casó para él el matrimonio el tener una familia el tener unos hijos no era una cosa importante lo único que él quería hacer era su conocimiento científico esa era su opción fundamental hemos conocido personas que tienen otras opciones es muy lamentable tener que decir nombres propios pero es para que nos entendamos en este país todos recordamos a un famoso narcotraficante del cual se ha hecho una novela Pablo Escobar uno podría pensar que un narcotraficante tiene como opción fundamental el dinero ustedes saben que a Pablo Escobar se le pudrieron unos cuantos millones de dólares porque los guardaban en barriles y los enterraban y a veces pasaba tanto tiempo que los billetes terminaban pudriéndose millones de dólares cuál era la opción fundamental de este hombre parece que fuera el dinero no había otra más él quería controlar completamente el mercado él quería ser el rey él quería ser el capo de capos él quería ser el único que manda el único que maneja el negocio y por eso entró en conflicto con los Rodríguez Orejuela y por eso entró en conflicto con otros carteles de narcotraficantes y ese fue el principio de su propia derrota Pablo Escobar no es que yo le desee la condenación a nadie nuestra fe dice que siempre hay que tener un hilo de esperanza pedirle a Dios que haya habido un momento de arrepentimiento y de conversión pero lo que alcanzan a ver nuestros ojos Pablo Escobar es el ejemplo de una persona que tomó como opción fundamental el poder suceda lo que suceda yo tengo que ser el que mande el poder es una golosina muy atrayente para muchas personas Hitler Adolfo Hitler José Stalin Nerón Julio César muchos han tenido verdadera adicción al poder es su opción fundamental también hay otras personas que han tomado otras opciones fundamentales ya dijimos que Isaac Newton se concentró en el tema del conocimiento científico otras personas se han concentrado en otros temas también positivos también muy buenos pensemos en los héroes de la independencia uno de los mártires de la independencia colombiana se llama Antonio Ricaurte cuando vino el tiempo de la reconquista de los españoles era muy poca la pólvora que tenían los patriotas en esa época ellos no luchaban por Colombia no se usaba ese nombre sino Nueva Granada ellos buscaban la independencia y resulta que Antonio Ricaurte estaba cuidando un polvorín es decir un depósito de pólvora y de armas para los patriotas él sabía una cosa que si ese polvorín caía en manos de los españoles que en ese momento pues eran los enemigos eso le iba a servir de refuerzo a las tropas de la reconquista y entonces iba en contra de los intereses de la independencia Antonio Ricaurte ustedes saben muy bien la historia tomó la decisión de hacer explotar ese polvorín muriendo él para no darle ese recurso adicional a las fuerzas extranjeras es decir para Antonio Ricaurte la independencia la independencia civil de nuestra patria tenía tanto valor que era capaz y fue capaz y lo hizo morir por la independencia es decir su opción fundamental estaba clara estaba perfectamente clara eso es lo que se llama opción fundamental y es muy importante hermanos que en esta charla a medida que vamos hablando cada uno también se haga preguntas por ejemplo ve aplicando este tema a tu vida cuáles son tus opciones fundamentales cuál es tu núcleo fundamental de valores cuáles son las cosas que tú no vas a negociar hermanos ustedes creen que el futuro de Colombia depende simplemente de las negociaciones en La Habana yo no creo eso yo creo que el futuro de Colombia depende de las opciones fundamentales de todos los colombianos si los colombianos o cualquier otra nación que fuera pero estamos hablando aquí en nuestra querida Colombia si los colombianos somos gente que tienen sus opciones fundamentales la justicia la paz la solidaridad si tenemos en nuestro núcleo de valores fundamentales esa misericordia esa solidaridad esa justicia Colombia va a tomar un rumbo porque la historia de Colombia no está escrita lo mismo que la historia de las personas la historia de los países no está escrita si cada uno de nosotros va tomando un núcleo de valores que realmente respondan a condiciones de vida para todos Colombia va a tomar un rumbo si tomamos la ruta de la venganza si tomamos la ruta del resentimiento si tomamos la ruta del pillaje el pillaje a ver que me puedo robar yo aquí en Río Revuelto si tomamos esa ruta otra va a ser el desenlace de Colombia la historia de Colombia no está escrita la estamos escribiendo todos los días nosotros bueno ahí termina el tema de la opción fundamental esa primera parte hemos visto que uno en la vida toma opciones que hay opciones que son superficiales pero hay otras opciones que son más profundas y trascendentales hemos visto que cada uno de nosotros va construyendo un núcleo de valores y que dentro de ese núcleo siempre hay siempre siempre hay una opción fundamental ahora vamos a la sagrada escritura vamos a ver que nos dice la sagrada escritura sobre los valores y la opción fundamental de una persona a la que todos queremos y que es nuestra gran referencia de vida cristiana María Santísima bueno encontramos a María Santísima en varias escenas de la Biblia por ejemplo vemos que María recibe la visita del ángel el ángel le dice alégrate María llena de gracia también se puede traducir como muy amada y favorecida el Señor está contigo María no entiende ese saludo y se pregunta que quiere decir y el ángel continúa no temas María has encontrado gracia ante Dios concebirás y darás a luz un hijo le pondrás por nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados y así le está hablando el ángel observemos hermanos observemos que este mensajero celestial llega a la vida de María a cambiarlo todo la llegada de ese ángel es decir la escena de la anunciación la llegada de ese ángel le cambia completamente la vida a María ella incluso pregunta esto como va a ser yo no conozco varón los estudiosos de la biblia siguen discutiendo ese versículo yo me quedo con la interpretación de san agustín y de otros grandes santos la única explicación lógica para la pregunta de María es que ella tenía un plan distinto ella tenía el plan de consagrarse solamente a Dios en virginidad no estaba en el plan de ella tener hijos porque fíjate que ya estaba desposada con José si hubiera estado en el plan de ella si hubiera estado en las ideas de ella tener hijos con José y le llega este ángel y le dice concebirás y darás a luz ella que ha debido pensar pues si estoy desposada con José cuando ya tengamos intimidad pues ahí tendré mis hijos eso es lo que piensa cualquier mujer que se va a casar que va a tener intimidad con el esposo pero María pregunta como va a hacer eso yo no conozco yo soy virgen pero no está diciendo solamente yo soy virgen porque si estuviera en el plan de ella tener intimidad con el esposo ya quedaba respondida a la pregunta pero ella pregunta como va a hacer eso entonces aquí hay que destacar dos cosas que María es perpetuamente virgen por eso lo dice la fe católica antes del parto en el parto y después del parto perpetuamente virgen eso tiene que estar claro y en segundo lugar tiene que quedar perfectamente claro que a María le están cambiando completamente los planes en ese momento ella pregunta y esto como va a suceder yo no conozco varón el ángel le responde el espíritu del señor vendrá sobre ti la sombra del altísimo te cubrirá con un lenguaje hermosísimo le habla mostrando que la fecundidad de ella es obra de Dios no es que Dios tome la parte masculina sino que Dios va a hacer en ella como una nueva creación y en el momento en el que ella se da cuenta que es Dios el que tiene esa idea en ese momento ella responde y dice aquí está la esclava del señor hágase en mí según tu palabra le están cambiando por completo la vida a María por completo y ella lo acepta porque lo acepta porque entiende que es el querer del señor porque ella entiende que esa es la voluntad de Dios esto que nos está enseñando hermanos nos está enseñando que María Santísima tenía una opción una opción fundamental de obediencia a la voluntad de Dios lo mismo que le pasa a un niño que va de la mano del papá o de la mano de la mamá el niño va con el papá y el papá le dice bueno vamos a comprar unas cosas para la casa hay que hacer un mercado acompáñeme y me dijo bueno allá voy papá y el niño va de la mano del papá pero de repente el papá se acordó que ese era el último día para pagar el recibo del teléfono y dice no ahora no podemos hacer el mercado espere que toca recoger el recibo porque tengo que ir a pagar a tal parte cambia la ruta el niño no se preocupa que es lo que dice el niño mi papá sabrá si hoy no se hace el mercado será que hoy no había que hacer el mercado que toca hacer otra cosa lo único que le preocupa al niño es yo no puedo soltarme de la mano de mi papá yo estoy de la mano de mi papá de la mano de mi mamá es lo único que me preocupa esa es la imagen con María Santísima el plan está cambiando completamente ella tenía un plan enamorada de Dios y movida por el Espíritu Santo su plan era reservarse para el Señor en virginidad ese era su plan Dios le dice vas a ser mamá si es Dios el que lo dice Él sabrá cómo van a hacer las cosas yo lo único que tengo que decir es amén y efectivamente Dios le concedió el deseo que antes el mismo Dios había sembrado en el corazón de ella y así permaneció virgen pero sin quitar la gloria de la virginidad le dio la alegría de la maternidad un caso completamente único que no se ha dado antes ni se dará después pero lo que yo quiero destacar hoy que es que María Santísima cambia su ruta simplemente porque ella tiene una opción fundamental y su opción fundamental se llama aquí está la esclava del Señor la opción fundamental de María María es yo quiero hacer la voluntad de Dios la que sea yo la quiero hacer esa es esa es la posición de María Santísima eso es lo que ella quiere esa es su opción fundamental veamos otro ejemplo más dramático el momento de la cruz que momento tan duro que trago tan amargo María está a los pies de la cruz yo creo que no se puede imaginar un dolor más grande para una mamá que ver morir al hijo no se puede imaginar creo que le duele más que si ella misma estuviera muriendo y a eso hay que sumarle varias cosas hay que sumarle la perfecta inocencia del hijo hay que sumarle el odio de sus enemigos hay que sumarle la traición de los supuestos amigos hay que sumarle la crueldad de la ejecución hay que sumarle la soledad en que queda ese hijo y en que queda esa madre son demasiadas cargas para un solo corazón por algo le había dicho Simeón a la Santísima Virgen según cuenta el capítulo segundo de San Lucas a ti una espada te atravesará el corazón es demasiado dolor para un solo corazón demasiado dolor y todo eso cae sobre el corazón de María pero que nos dice el capítulo 20 del Evangelio según San Juan nos dice estas palabras de pie junto a la cruz estaba María como puede permanecer ella de pie junto a la cruz cruz que se ha convertido en instrumento espantoso de tortura y de muerte de su único hijo como se puede comprender eso como se puede comprender que esta mujer permanezca en ese dolor sin renegar de Dios sin amenazar sin maldecir sin sin prometer venganza de donde viene esa fortaleza viene de la opción fundamental que ella tiene una opción fundamental que fue la misma que escuchamos en la anunciación aquí está la esclava del Señor yo te pido querido amigo te pido querida amiga toma esas palabras de la anunciación y llévalas con cariño y con respeto a los pies de la cruz eso es lo que María Santísima hace aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra María sigue diciendo esas palabras a los pies de la cruz seguramente no entiende nada seguramente está está atravesada de dolor seguramente las fuerzas llegan a su límite pero aún en esas circunstancias la opción fundamental de María permanece aquí está la esclava del Señor si esto es lo que Dios quiere aquí estoy yo para cumplirlo que grandeza que hermosura que belleza esa es María esa es la opción fundamental de María y aquí tengo que destacar un punto ya que llegamos a la cruz de nuestro Señor aquí tengo que destacar un punto observemos que en ese momento María lo mismo que en el resto de su vida pero se nota sobre todo en la hora de la cruz en ese momento María Santísima no está buscando lo que a ella le gustaría lo que ella preferiría lo que a ella la haría feliz la opción fundamental de María es decir el centro de su vida no es ella misma ella no está centrada en sí misma ella no está centrada en sí misma porque su centro es Dios realmente en el corazón de María sí que se cumple lo que dice Deuteronomio capítulo 6 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas realmente lo que pide el libro del Deuteronomio y lo pide para todos es que no pongamos el centro de nuestra vida en nosotros mismos mi centro no soy yo ese no es mi centro yo tengo mi vida centrada en torno a Dios eso es lo que nos muestra María y en realidad eso es lo que nos muestran todos los santos empezando por el santo de los santos nuestro Señor Jesucristo démonos cuenta mis hermanos que la vida de María no está centrada en ella esto es muy importante porque aquí tenemos que diferenciar el lenguaje del mundo y el lenguaje de Dios el lenguaje del mundo especialmente cuando se trata de la vanidad y cuando se trata especialmente de la mujer es para que tú te centres en ti misma para que seas más bella porque tú te lo mereces disfruta ahora que puedes para que seas la reina todo es el lenguaje de la publicidad en su inmensa mayoría es para que la mujer se centre en ella misma únicamente en que yo tengo que ser bonita mi cuerpo tiene que ser perfecto todo el mundo me tiene que querer yo tengo que ser el centro de atracción yo tengo que lograr lo que yo quiera yo tengo que poner a esa gente a comer aquí en la mano todo es acentrar a la mujer en sí misma y el lenguaje de Dios es distinto el lenguaje de Dios es salir de nosotros mismos y encontrar nuestro centro en el amor y en la gloria de Dios para luego ser obedientes a él y ahí viene la parte de los frutos a la que ya vamos a entrar en un instante entonces terminemos esta parte bíblica que nos muestra la parte bíblica nos muestra que la opción fundamental de María es hacer la voluntad de Dios nos muestra que esa opción fundamental brilla especialmente en la anunciación cuando Dios le cambió los planes que ella tenía y brilla en el momento de la cruz cuando aunque no podía entender aceptaba y acogía lo que Dios quisiera ya llegó el momento de la resurrección y el gozo y todo lo demás pero en el momento de la cruz esa oscuridad tuvo que ser espantosa entonces la opción de María la opción fundamental de María ¿cuál es? hacer la voluntad de Dios ella no está centrada en sí misma y por favor escuchenme todos pero especialmente las más jóvenes escuchenme todos y todas las de la juventud y las de la juventud acumulada la publicidad quiere que la mujer se centre en sí misma mi placer que yo disfrute que yo me vea bonita que yo sea la reina que todos se fijen en mí que mi carrera sea exitosa yo 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 todo es yo esa es la publicidad y por eso hay unos criminales que andan hablando de los derechos reproductivos de la mujer y entre ellos incluyen en el aborto tanto quieren que la mujer se centre en sí misma que si está en conflicto la vida del bebé y ni siquiera si está en conflicto si ese bebé no lo quieres tener deshazte de él mátalo mátalo porque primero estás tú el lenguaje del mundo y muy a menudo el lenguaje de Satanás es el lenguaje que quiere centrarnos en nosotros mismos primero yo y yo y yo y que se muera el bebé y que se mueran los demás y que quede yo y solamente yo María Santísima es el polo opuesto María Santísima nos está mostrando lo que es una vida centrada en Dios en Dios primero Dios primero su voluntad y por supuesto ese Dios es el Dios de los vivos es el Dios que se preocupa por los pequeños y los pobres dice el libro de la sabiduría nada desprecias de lo que has creado nada odias de lo que has creado porque si no lo hubieras amado no lo hubieras creado entonces la opción fundamental de María es un salir de sí misma ella no está centrada en su cuerpo en su placer en sus éxitos como verdadero modelo de vida cristiana modelo para las mujeres pero también para nosotros los hombres por supuesto María nos muestra lo que es la vida cristiana no es un centrarse en sí mismo es salir de sí mismo a mí me da tanta tristeza leer en las noticias la cantidad de mujeres entre comillas exitosas esas cantantes que tienen millones y millones y millones y más millones de dólares pero llevan una vida triste deprimida apenas sostenida por pastillas y más pastillas antidepresivos antianciolíticos esto antino ansiolíticos antidepresivos tranquilizantes energizantes finalmente muchas de ellas terminan suicidándose y eso es lo que quiere el demonio porque cuando el ser humano se reconcentra en sí mismo termina descubriendo que esa vida no tiene ningún sentido claro que no tiene sentido si es que la vida es para gastarla la vida es para entregarla todos fuimos hechos pero muy particularmente el ser de la mujer está hecho para eso para dar vida para dar amor para crear realidades nuevas entonces cuando el mundo actual quiere reconcentrar a la mujer en sí misma la pone en la ruta de la depresión de la neurosis de la locura y del suicidio y así sucede ustedes recuerdan esa famosa modelo colombiana que se tiró por allá no me acuerdo cual piso pobrecita ella que Dios le haya tenido compasión mujeres supuestamente exitosas cuerpo perfecto éxito profesional todos los hombres los ponía aquí a comer en la manita a ver usted coma aquí el otro come aquí pero esa es vida María Santísima nos está mostrando cual es la verdadera vida la verdadera vida está en encontrar y en seguir la voluntad de Dios y ahora vamos con los frutos nuestra última parte date cuenta una cosa toda opción trae consecuencias toda opción una opción bien tomada va a traer buenos frutos una opción mal tomada va a traer malos frutos observemos una cosa mis hermanos observemos que es lo que dice María Santísima en otro pasaje de la escritura en el capítulo segundo de San Juan en el pasaje de las bodas de Cana aquí se lo sabe bien diga fuerte que fue lo que dijo María haced lo que Él os diga haced lo que Él os diga no había vino se les había acabado el vino y entonces María Santísima como mujer atenta que no está centrada en sí misma metida encerrada si me quieren si me miran si me celebran si yo soy el centro no ella está atenta cuando el ángel le dijo tu prima está embarazada María entendió tiene que estar pasando dificultades una mujer ya mayor tiene que estar pasando dificultades no esperó a que se lo dijeran dos veces fue tomando camino para servir para amar porque esa es la vida cristiana y esa es María entonces ella nos está mostrando que la verdadera opción está en hacer lo que Cristo nos diga por eso el título de esta predicación una mirada cristológica a la Virgen María ahora entendemos que el centro de la vida de María es Jesucristo ahora entendemos que María no tiene otro programa de vida María no mide el éxito de otra manera María no tiene ninguna otra esperanza María no tiene ningún otro programa sino solamente Jesús hacer lo que Él nos diga y esos son los frutos esos son los frutos que podemos esperar hacer lo que Él nos diga de aquí vamos a sacar tres conclusiones prácticas con las que terminamos la enseñanza de hoy porque María nos ha dicho hacer lo que Él nos diga hagamos tres conclusiones prácticas primera conclusión práctica muy importante cuál es el sello del verdadero católico devoto de la Santísima Virgen haced lo que Él os diga ha servido para burla para burla del nombre de Dios y de María que se ha descubierto que algunos de los matones de los sicarios con escapularios de la Virgen en el tobillo en el pecho llevando escapularios a ver qué palabra puedo utilizar que el párroco no me saque corriendo de aquí por indecente vamos a decir que eso que hacen esas personas es una abominación es una aberración y es un absurdo el sello del verdadero devoto de María es hacer lo que Cristo nos dice se te tiene que notar el amor a la Virgen porque eres discípula de Jesucristo porque eres discípulo de Cristo se te nota el amor a María en la obediencia a Cristo escriba esa frase que le va a servir se te nota el amor a María en la obediencia a Cristo a veces pensamos que el amor a María se queda únicamente en las opciones superficiales muy bonitas son las flores muy bonito que se arregle un paso por ejemplo Montpós es famoso nacional internacionalmente por esas expresiones de amor entonces muy bonito se arreglan los pasos y queda muy bonito todo las flores los arreglos las medallas eso está bien no está mal pero eso es una opción superficial se necesita la opción trascendental se necesita que el núcleo de tus valores sea impactado por el evangelio de Jesucristo se necesita que tú le hagas caso a María y esta es la primera consecuencia este es el fruto que se tiene que dar que los devotos de María Santísima sean espejos de vida cristiana como sacerdote uno muchas veces tiene que preocuparse de la gente que no vuelve a la iglesia o que no aparece por la iglesia casi siempre tienen unas cuantas disculpas más bien tontas pero uno les pregunta bueno y que paso porque no vas porque no volviste a la iglesia tengo tiempo de no verte hombre roberto que paso contigo y dice no yo me desencanté yo si estaba allá en los grupos y todo pero es que uno ve que la gente está en la iglesia y se dan golpes de pecho y luego salen a murmurar contra el prójimo y luego salen a nada le hace tanto daño a la fe cristiana como el hecho de que nosotros nos manifestemos piadosos devotos la gente dice rezanderos si esas oraciones no se te ven en una vida cristiana ahí tenemos un problema grave porque en vez de acercarle gente a Jesús se la estás alejando entonces la opción de María Santísima es la voluntad de Dios hacer la voluntad de Dios la enseñanza que ella nos deja para que nuestra vida tenga fruto es hacer lo que nos diga por consiguiente si yo quiero llevar una vida cristiana que es lo que me toca eso hacer lo que Cristo me dice esta es la primera consecuencia es necesario que nosotros llevemos una vida cristiana coherente lo primero que tenemos que recordar segunda consecuencia que saludo tan hermoso el que le dio el ángel a la virgen la llamó muy amada que haritomene es la palabra en griego quiere decir la que es grata la que ha encontrado gracia ante Dios la que le agrada a Dios tú le agradas a Dios eso es lo que le dice el ángel tú has encontrado gracia ante Dios que bello y María definitivamente es la muy amada eso no hay la menor duda pero la muy amada tuvo que pasar por la noche de la cruz para llegar a la mañana de la Pascua eso quiere decir que también nuestra vida porque somos discípulos del mismo Cristo del que es discípula María también nuestra vida tiene que pasar por oscuridades y así como ella permaneció de pie junto a la cruz sin renegar de Dios sin buscar venganza sin prometer amenazas así también nosotros cuando llegue el momento de la dificultad tenemos que saber que no estamos solos tenemos que saber que ahí está su corazón inmaculado palpitando al mismo ritmo del nuestro porque oye una cosa nadie va a entender tanto tu dolor en la noche de la prueba nadie va a entender tanto tu dolor como María Santísima y por eso hoy te invito a que si vas a tomar la misma opción de María la opción de hacer la voluntad de Dios si esa es tu opción y es una opción de todo corazón yo te voy a pedir una cosa y es que en el momento de la dificultad la llames la llames y le digas lo que dijimos en el canto ven con nosotros a caminar llámala dile a ella acompáñame en este trance duro acompáñame en este momento de dificultad acompáñame en esta tentación que parece insuperable acompáñame María y ciertamente ella sabe acompañar ciertamente ella ayuda por eso hay tantas oraciones que recuerdan esa permanente protección de María sobre todo aquella que dice acordaos oh piadosísima dulce Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno haya acudido a vos que es lo que está diciendo eso que en el momento de la prueba el pueblo cristiano ha experimentado la cercanía de María Santísima entonces esa es la segunda consecuencia no pases las pruebas tú sola no pases tú solo el momento difícil acompáñate de la fe de tus hermanos de comunidad y ten la certeza de que en toda comunidad cristiana y católica la que está en primera fila la que está sentada de primero se llama María Santísima ella está ahí ella está ahí presente entonces pídele que te acompañe en el corazón de María podemos decir que se realizó el primer milagro de reconciliación porque cuánto odio había en esa hora de la cruz cuánto odio parecía no otra cosa sino que el infierno se había desencadenado para caer como un ariete contra Jesucristo a despedazarlo a machacarlo y en ese momento de tanto odio solo hay un lugar sobre esta tierra que conserva la plena serenidad anclada en Dios ese lugar es el corazón de María ese es el lugar que está vibrando exactamente en la misma frecuencia del corazón de Jesús hay un intercambio místico imposible de describir con palabras entre el corazón de Jesús y el corazón de María y en ese momento y en esa sintonía el mundo aprende lo que es la reconciliación nuestra iglesia católica nos está llamando a la reconciliación amados hermanos tenemos que empezar a preparar este país para el posconflicto tenemos que empezar a preparar este país para el día en el que acabe la guerra porque la guerra tendrá que terminar algún día deseamos que sea pronto y deseamos que haya paz con justicia para todos y con conversión para todos pero hay que empezar a preparar el corazón para el posconflicto y yo pido que sea ella María Santísima la que nos enseña a todos los que hemos sufrido las consecuencias de la violencia nos enseña cuál es el camino de la reconciliación cuál es el camino del perdón y cuál es el camino de la conversión para todos entonces la segunda consecuencia es la segunda es prepárate para el momento de la dificultad no estás solo María Santísima te va a ayudar ella ayuda ella lo hace es buena amiga es buena maestra es buena aliada es buena intercesora último punto la última escena que nos presenta María en la Biblia es la oración junto a los discípulos clamando el Espíritu Santo ese es el fruto de una vida cristiana una vida cristiana es una vida en el Espíritu una vida cristiana es una vida renovada en el Espíritu por eso tenemos que acercarnos a María sabiendo que ella no cesa de pedir la gracia el regalo del Espíritu para la Iglesia entera vamos a pedir ese don del Espíritu es el Espíritu que renueva la faz de la tierra es el Espíritu que es el alma de la Iglesia es el Espíritu que es el vigor de la nueva evangelización entonces las tres consecuencias son de una vida mariana primero una vida cristiana coherente los devotos de María tienen que mostrar que son hijos de María con una vida cristiana segundo en la hora de la prueba no está solo ese es el momento para llamarla es el momento para saber que está muy cerca porque en el taller que es el corazón inmaculado de María ahí se forjó el hombre nuevo ella es maestra de reconciliación y tercero el don del Espíritu para renovar la faz de la tierra que hermosa es María no está centrada en sí misma ella mira hacia Jesús quiere la gloria de Jesús y quiere que descienda sobre cada uno de nosotros el don del Espíritu pongámonos de pie mis hermanos